Y seguimos en Estados Unidos donde por tercer día consecutivo se desarrolla el juicio político contra Donald Trump por presunta incitación a la insurrección. Los abogados del expresidente aseguran que no hay vínculos directos entre las acciones de los exaltantes al Capitolio y las declaraciones de Trump. Por su parte los demócratas han presentado varios discursos del exmandatario a partir de 2015 para mostrar un presunto patrón de instigación a la violencia o a lo largo de los años. La congresista Diana de Gleit lanzó duras acusaciones contra el republicano. Antes del ataque los insurrectos dijeron que iban a venir a Washington por el presidente Trump. Él los invitó con instrucciones claras, con una hora y un lugar determinados y con órdenes precisas. Luchar para detener por cualquier medio necesario la certificación en el Congreso. Joe Biden, que ha intentado por todos los medios distanciarse del proceso, argumentó que tras ver los nuevos materiales algunos republicanos deberían cambiar de opinión y apoyar este impeachment. El mandatario también aplaudió los resultados de su primera conversación telefónica con Xi Jinping. En dos horas abordaron la lucha contra la propagación del coronavirus, el cambio climático y la prevención de la proliferación de armas a nivel mundial. Biden expresó su preocupación por la situación en Hong Kong, Taiwán y la región autónoma Yugur di Shinkian. El presidente chino indicó que el enfrentamiento entre las dos potencias es un desastre para ambas y para el mundo entero. El conflicto entre Washington y Pekín se intensificó durante la presidencia de Donald Trump por una amplia gama de cuestiones. Desde actividades militares en territorios en disputa en el mar de la China meridional hasta asuntos económicos.